El Perú sufre bloqueos por sus cuatro extremos, ya van casi diez días desde que los mineros artesanales e informales que esperan que se amplíe el registro integral de formalización minera Reinfo, tienen al país paralizado, ya que han obstruido las carreteras de Arequipa, Ica, La Libertad y Cusco. En el mapa interactivo de Sucran se registran diez carreteras bloqueadas a manos de pobladores, en Arequipa la afectada es la Panamericana Sur, más específicamente en las zonas de Chala, Yauca y Ocoña, estas acciones han generado en Arequipa un desabastecimiento de combustible, donde el 80% de los grifos ya no tienen que venderle a los transportistas locales. Son vehículos, son cisternas de carga, cisternas especializadas que llevan en este caso GLP hacia la ciudad de Arequipa, porque el 80% de los grifos de Arequipa se encuentran desabastecidos, ha sido informado el presidente de la asociación de grifos de Arequipa. En estos momentos los vehículos se encuentran varados, no pueden pasar por toda esta zona, por el bloqueo de la carretera en diferentes tramos. Similar panorama se empieza a vivir en los comercios, pues los camioneros que trasladan alimentos empiezan a perder su mercadería, hasta los pollos se están muriendo. Sí, son pollos que lamentablemente se han muerto, han muerto al menos 600 a 700 pollos, son más de 4 mil, más de 5 mil pollos que se están trasladando desde la región de Ica hacia Arequipa, y que desde hace dos días ya no pueden viajar por el bloqueo de carreteras, y el sol está provocando, a pesar que esté nublado, la sensación de calor todavía se siente. En Ica los puntos más críticos están en la Panamericana Sur, en varios sectores ubicados en la provincia de Nazca. Toda esta zona de Ica lleva bloqueada desde el 20 de noviembre. El pedido es el mismo que a nivel nacional por parte de los mineros informales y artesanales, la extensión del reinfo. Las expectativas de todos estos grupos promovidos por la minería informal y artesanal están puestas en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La solución es que el presidente realmente presente un texto decente y no nefasto que abre las puertas a la criminalidad organizada, a los extorsionadores y al tráfico ilícito de drogas. El dictamen de hoy no solo es nefasto, o sea, es el peor de todos los dictámenes que ha presentado y pensó que no nos íbamos a dar cuenta con un texto muy similar al anterior, pero para eso estamos acá, para no permitir precisamente que estas cosas sucedan. En la Comisión hubo voto en mayoría en favor de una cuestión brevia que propone que se realice otro predictamen sobre la ampliación del reinfo. En sencillo, el pedido de los mineros artesanales e informales a nivel nacional no ha sido atendido aún. Este dictamen tiene que ver más con el tema de ampliación, a fin de poder dar solución a lo que hoy tenemos en las calles. Y el tema de fondo, trabajarlo a partir del día lunes, como ya lo hemos planteado en nuestra sesión ordinaria el día marzo. Pero yo vuelvo a indicar, lo que he planteado es que este tema es complejo, es hasta susceptible, entonces requerimos más tiempo para poder abordar. Frente al Parlamento, en la avenida Bancai, uno de los carriles sigue bloqueado. Ya van dos semanas en que grupos de mineros siguen acampando en busca de una solución que el Congreso no ha podido darles. Y seguirán ahí por algunos días más, congestionando el tránsito y afectando también a los negocios aledaños. De momento se ha cerrado el tráfico en dirección hacia San Juan del Urigancho y también en dirección hacia el centro de Lima. Por estas demoras en el Congreso, el país sigue y seguirá bloqueado. Ya lo sufre el Departamento de la Libertad, tanto en la provincia de Santiago de Chuco como en Patás, donde muchos transportistas arriesgan sus vidas, cruzando ríos para evadir el bloqueo de las carreteras. La misma situación se vive en Cusco, en el kilómetro 37 de la carretera Vía Mara-Abelille de Chumbivilcas. La situación en el Perú es límite. Por un lado, la delincuencia que gana más terreno, vidas que se pierden a diario a manos de extorsionadores y sicarios, y una policía que no puede ni con los delincuentes ni con quienes cierran las vías a nivel nacional. Así estamos, con el interior del país y sus principales carreteras bloqueadas, y un gobierno que no puede resolver ni lo uno ni lo otro. Los presos ejecutivos, ampliación de los votos, ampliación de los votos...